Familia ASMR Ya casi es año nuevo, ¿lo pueden creer? No lo puedo creer, este año, ya sé, todo el mundo dice lo mismo Este año pasó bien rápido, pero les juro que este año para mí pasó muy, muy rápido Unas cositas antes de empezar el video Primero que nada, disculpen la mala calidad de la cámara Estoy utilizando la cámara de mi computadora Porque para no hacer la historia larga, instalé un nuevo sistema operativo en mi compu Y no sé qué hizo con mi audio, pero cuando conectaba mi micrófono No grababa bien la voz, la grababa muy bajita Entonces tuve que manualmente modificar como algunos de los... Como desprogramar el micrófono para que se escuchara como se debe escuchar propiamente el audio de mi micrófono Y pues bueno, eso pasó y grabé tres videos de ASMR para ustedes Y los tres valieron madre porque pues me quedé sin audio Y no podía usar el audio de mi cámara porque suena horrible Entonces hoy es domingo Es la tarde y me he quedado sin videos Entonces estoy cargando mi cámara Y yo creo que mañana lunes voy a grabar los otros dos videos que había grabado antes Y este de lunes lo voy a grabar aquí en la cámara de mi compu Si no les molesta Y bueno Lo que había grabado originalmente era Un video compartiendo con ustedes mis soluciones del año nuevo Y mostrándoles un poco de mis dibujos También diciéndoles que me volví a pintar el cabello Ahora lo tengo como café oscuro pero se ve negro Y bueno Voy a intentar hacer lo mismo que hice anteriormente Pero de nuevo con esta cámara de mi compu Espero no les moleste que lo esté haciendo con esta cámara tan chafita Pero es que no tengo pila en mi cámara Y no voy a poder grabar en ningún otro momento del día Así que bueno Vamos a comenzar Voy a empezar con los dibujos a lápiz Que tengo No Como que no No me late convertirlos a lápiz Miren Esto Esto no es una pintura que me haya gustado mucho Pero Se las muestro aún así Es Se supone que está saliendo como energía De esta chava Pero parece como que está vomitando Y por eso no me gustó mucho Ah Ah Si no No soy fantasía Esto Por ejemplo Si me gusta más Esta es una sirena que hice para Mermaid Para Mayo Y esta según yo Es Scarlet Witch Y esto lo hice solo con lápiz y pluma Esto es un dibujo que hice de una De un video de música De una de mis artistas favoritas Se llama Kimbra Y esta es de una canción que se llama Everybody Knows Y es un dibujo de El video No soy muy buena explicando mi arte La verdad Este Es un dibujo Horrible Pero Lo hice porque quería probar unas acuarelas nuevas Que compré Y Pues para ver la pigmentación Que no es muy buena Se ven como manchas aquí De pintura Y el negro No es negros como gris Y pues bueno No No fui fan de esas acuarelas A ver que más tengo por aquí Ay No saben lo molesta que estoy con mi compu y mi micrófono Porque el video que les había grabado ayer Estaba Súper bueno Estas son Eh Solo son una práctica de varias De como poses Esta por ejemplo Es una pose en perspectiva Pero como que No me sale muy bien la verdad Esto Se los demuestro súper rápido Es un storyboard De mis animaciones Que luego hago Mis animaciones Y Pues bueno No está muy comprensivo Porque Solo es un storyboard Muchos de ustedes son nuevos Bienvenidos A mi canal Que bueno que se quedaron Y que están aquí Siendo parte De mi familia ASMR Para los que no saben Mi trabajo de día El que me alimenta Es el de ilustradora Soy ilustradora freelance Y pues esto es lo que hago De trabajo Todos los días Esto que les voy a mostrar Es el diseño Bueno es un boceto Del diseño De un personaje Para un comic Es ella Y Se llama Ayla Esto es más Trabajo De Diseño De personajes Aquí lo que estaba Tratando de hacer Era Ver Varias expresiones En distintos ángulos De la cara Y Esto es como Una idea De Vestuarios Para el personaje Esto de aquí Es más Ese personaje Y Esto de aquí Es un dibujo Que hice Para Ver Para hacer Como prueba Unos colores Que tampoco Me gustaron Para nada Pero bueno Eso pasa Cuando Compras Materiales baratos Para ahorrar dinero Soy culpable De hacer eso Vamos a ver Ahora nos vamos a ir A mis acuarelas Que si me gustan Esta es una de ellas Es un retrato No se porque estoy Susurrando Normalmente no susurro Pero Como que Cuando dejas de grabar videos Como que pierdes práctica Por alguna razón Y como que Me pongo nerviosa Pero bueno Este es Un retrato Que hice En realidad No es un retrato De nadie en específico Es solamente Como De mi imaginación Por eso Está como Medio deforme Su nariz Porque En realidad Como no estaba Viendo ninguna Referencia Al dibujarla Como que no Parece Parece Una Nariz Como de Poriquito Pero bueno Esta fue otra prueba Que hice De estas acuarelas Malísimas Y está horrible Se supone Que es una persona A punto de morderle El cuello A alguien Pero No me gustó Para nada Así que Este No le hagan caso Este Es otro dibujo La referencia Que utilice Fue una foto Mía De hecho Pero No se supone Que sea yo Esta persona Ni nada Por el estilo Y solo Quería capturar Como una sensación De libertad Y pues bueno No se como que Soy muy muy mala Explicando Mis dibujos Y mi proceso Mental De arte Este Es un dibujo Que hice Para October Que es un reto De octubre De solo dibujar Con tinta Y es una bailarina Esa me gusta Bastante Antes de seguir Quería Acordarme De todo Lo que les dije En el video Pasado Solo para que No se me olvide Nada Una de las cosas Que me acuerdo Que había dicho En la grabación De ayer Que valió Fue que Voy a Comprometerme Con ustedes Como resolución De año nuevo A no fallarles Ni una sola semana En Todos 2019 Voy a subir Tres videos Constantes A la semana Uno El lunes Como este De Cualquier cosa Que se me ocurra Y Dos Más Uno El miércoles Que va a ser Un roleplay En español Y Uno El jueves Que va a ser El mismo Roleplay Pero En inglés Para mis Suscriptores Que hablan Inglés Y también Porque sé Que a muchos De ustedes Les gustan A veces Escuchar Esos Roleplays En otro Idioma O lo usan Para practicar El idioma También Así que También Por eso Los voy a Estar haciendo Así Y bueno Entonces va a ser Lunes Un video Así Un poco Random Como este Y los miércoles Un roleplay Y los jueves El mismo Roleplay Pero en inglés Ese va a ser El itinerario Que yo voy a Comprometerme A seguir Y También Si se me ocurre Subir más videos O colaboraciones O cosas Así Fuera de esos días Pues lo voy a hacer Obviamente Voy a subir Más videos Pero lo que Sí Pueden esperar Seguramente Son videos Lunes Miércoles Y jueves Ok Muy bien Sigamos Este Es un Cuadro Que hice Creo que lo hice En junio Si no me equivoco Y Pues Solo es una chica Abajo del agua Van a ver Un tema recurrente En mis dibujos Y es Como que El mar Y el agua Por alguna razón Dibujo muchas cosas Así Este Es un boceto Que hice Para Un dibujo Digital De Una película Que me gusta mucho Que se llama Mr. Nobody Y bueno Eso solo es un boceto Este es un dibujo De Ariana Grande No me gusta La música De Ariana Grande En sí Pero Me gustó mucho La imagen Que utilizaron O el concepto visual Que utilizaron Para el video De God is a woman Y me gusta Cuando está Como Nadando En pintura Y este De aquí Es como Una musa Desnuda Pero Que la tapan Como flores Que están creciendo De su propia piel Y Bueno Hice este video Originalmente Ayer Porque Me acordé Que muchos De sus comentarios No así como Un chorro Pero Varios De sus comentarios Me pedían Que si podía Mostrarles Mis dibujos Porque Algunos de ustedes Saben que Soy ilustradora Y no lo había hecho Así que Decidí que Hoy sería buen día Para hacerlo Bueno Más bien Decidí que Ayer era buen día Para hacerlo Pero como Se Fregó todo Pues hoy Lo estoy haciendo De nuevo Esta es una Sirena Y está Abajo Del agua También De nuevo Hay muchos Dibujos De sirenas Porque Participé En el reto De mayo De instagram De verme Vale Este es Otro Dibujo Que hice Esto fue Una práctica De colores Primarios Y como pueden ver Solamente Hay rojo Azul Y en los ojos Hay amarillo No sé si se ve Ahí está Es la única Parte Donde se ve El amarillo Y Pues Solo fue Una práctica En realidad Lo que les estoy Mostrando Son como Los dibujos Que hago En mi tiempo Libre No No les estoy Mostrando Trabajo De clientes Porque pues Es de ellos Y Necesitaría Su permiso Para compartirlo Así que Por eso Solo están viendo Trabajo Como recreativo Mío Este es Un boceto Que hice Igual Para practicar Con Un tipo De lápiz Específico Se prendió El calentador Es que hace frío Aquí en Canadá Estamos ahorita Creo que A menos Menos 9 grados Y Hace bastante frío Así que El calentador Está prendido Muy seguido De hecho Mis labios Se ven como Como pálidos Me veo bien pálida Ya por si soy bien pálida Y ahora más Y con el cabello negro Como que Agregue otro nivel De palidez Totalmente Pero bueno No me gusta este ángulo Parece que tengo Mucha papada Bueno Está bien Para que los haters Se burlen de mí Si quieren Este es Otro boceto Que hice De una chica Agarrando su corazón Y Este es Un bocetito Que hice Con pluma De un lobo Y este Solo es Un boceto De una cara A lápiz Nada muy Especial Ni interesante Según yo Este Es un dibujo De una Como Chica francesa Esta es una Chica alienígena Este Es una Chica Como En ropa interior Sexy Y Esta es como Un niño O niña Aprendiendo a patinar Y esto Los hice En mayo 28 de mayo 2018 Ahorita Les voy a mostrar Una hoja Donde estoy haciendo Una práctica De manos Porque Las manos Son lo que Menos me sale Y Tome fotos De mis manos Y Trate de dibujarlas En diferentes Posiciones Luego Integrando A la práctica En dibujar Las manos De esta Monita Y bueno No sé Como que En realidad No soy de Los artistas Pretenciosos Que según Todos sus Dibujos Tienen un significado Como Mayor Ni nada Por el estilo Solo lo hago Porque me hace Muy feliz Y es mi pasión Y ya Cada quien Puede darle El significado Que quiera A mis dibujos Este es otro dibujo De Mermaid Y es un niño Bebito Sireno Y su mamá Y está llorando Porque quiere Que le regalen Un caballito De mar Y su mamá No quiere Pobrecito Ya me acordé Otra de mis Resoluciones De este año 2018 Es Subirles videos Y que Ninguno de mis videos Dure menos De 15 minutos Todos tienen que durar 15 minutos O más Esa es como Mi meta De este año Así que Van a estar felices De eso Porque siempre Se quejan conmigo Que les hago videos Muy cortitos Esta es otra práctica Es de Una práctica De perspectiva Y fondos Y bueno Aquí está Como que no veo Si ven bien Pero bueno Pues sí Vi una foto De referencia Y traté De dibujarla Lo mejor posible Para que Se pudiera entender El concepto De que están Unas personas Como en un restaurante Y que se vea El edificio En una perspectiva Correcta Junto con las Mesas Y las sillas Y me tomó Como dos horas Eso Que es bastante Sencillo Pero a mí Me tarda mucho En hacerlo Estas son Unos personajes De un cómic Mío Que no he terminado Pero Me gustaron mucho Así que las dibujé En acorelas Y Finalmente Les voy a mostrar Unos dibujos Que tengo En esta libreta De Medios Combinados O sea Que puedes dibujar Con acorelas Acrílicos Plumas Lápiz Lo que sea En estas Libretas Y bueno Esta es Una sirena Más Que era Para Mermi Para el Reto de mayo Y Como Pudieron Haber adivinado Aquí hay Otra sirena Más Esta la hice Con acrílico Y la otra La hice Con acrílico Y acorelas Y finalmente Esta mañana Hice Esta Esta chica Que es como No sé Como un hada O algo así Solo quería dibujar Así que la dibujé Y ya Bueno Pues esos son Unos pocos De los dibujos Que tengo Tengo unos En digital Les voy a mostrar Un par Y A ver Vamos a meterme A mi Instagram De arte Solo que No les quiero Aburrir Mucho con eso Así que Les muestro Súper rápido Este Es Un dibujo Que hice Para un concurso De Wicom Para ganarme Una tableta De Wicom Y Es un diseño Para un pañuelo Este Esto es más Desarrollo De personajes Que hago Que hago Veamos Que otra cosa Más Esto es un dibujo Que hice Para un reto De Un hashtag Que se llama Draw this in your style Y agarras Y agarras un dibujo De alguien más Como de ellos Y lo dibujas En tu estilo Y bueno Si a alguno de ustedes Les interesa Seguirme En mis redes sociales De arte Les voy a dejar Los links Abajo La verdad Me siento Un poco Molesta Porque el último Video De el año Tiene que ser Grabado Aquí En la cámara De mi computadora Pero también Me siento muy afortunada De poder Hacerlo aún así Porque No quería Fallarles Y no quería Dejarlos Sin un último Video Para el 2018 Ya empieza Un nuevo año Y Con un nuevo año Empiezan muchas metas Muchos Muchos cambios Y Yo sé que Todos estamos pasando Por un momento De transición Así que Yo lo único Que les puedo decir Es que les deseo Que su próximo año Sea Un grandioso año Que logren Muchas de sus metas Que logren Ser felices Y que estén Plenos Consigo mismo Consigo Mismos Y que estén Agradecidos Por todo lo que tienen En esta vida Y de estar vivos Estén agradecidos De estar vivos Espero Que Mis palabras Sean recibidas Con De la forma En la que yo Quiero transmitirlas Hacia ustedes Y si Llegaron Hasta el final Del video Les agradezco Muchísimo Al principio De este año Estaba a punto De cerrar Mi canal De ASMR Y estoy muy contenta De no haberlo hecho Y poder crecer Con ustedes Esta comunidad La verdad Es que todos Ustedes han sido Grandiosos Conmigo Y unos Muy buenos amigos Y les agradezco De verdad De corazón Y Quiero que Juntos Recibamos Al año De la mejor forma Así que Les deseo Feliz Año Nuevo Y Los quiero Muchísimo Muchísimas Gracias Por todo Su apoyo Y por su Por Pasar tiempo Conmigo Cuando subo Videos De verdad Se los agradezco Mucho Bueno Nos veo El próximo Año Y Libertanse Mucho En Las celebraciones De año Nuevo Pero eso Si Siempre Con mucho Cuidado Ok Bueno Nos vemos En el próximo Video Que va a ser Un Roleplay Y Bueno Pues ya está Bye